Pero esta cosa es increíble. Ayer dice la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, quien estuvo encabezando la actividad del Palacio de la Policía Nacional, que la reunión de cada lunes donde se le da seguimiento a las políticas de seguridad del Estado, dice, vamos a escucharla para que no digan que yo dije una cosa por otra, vamos a escucharla, si es posible. Al final de la reunión que siempre preside nuestro presidente Lula Miradero, una fuerza de trabajo en el cual todos los integrantes que tienen que ver con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, pues estamos trabajando todos en una manera aquí, ustedes y todos los que están aquí presentes. Y hoy también, porque está aquí con nosotros, nos acompañó, pues, la magistrada, quien es la doña Miriam Germán. Entonces, tenemos aquí una serie de resultados que queremos compartir con ustedes. Los indicadores de seguridad levantados por esa fuerza de tarea, pues reflejan que a nivel nacional los robos han bajado de 2022 a 2023 en un 38%. Esos indicadores aquí no tienen que reflejan en más de un 73.8% de esos robos. Ustedes saben que tenemos un gran problema a nivel nacional, se cometen a través de utilizando motocicletas. Bueno, ahí medio se escuchaba entre el tumulto, que la vicepresidenta explicaba que un 38% de los robos han bajado en República Dominicana en el último año. Esa era la pregunta que motivaba nuestra compañera Dariera Luciano en las calles a la ciudadanía para ver cuál era la impresión de la gente sobre ese tema. Yo creo que es un abuso y un insulto a la inteligencia del dominicano decir que este país, de cada 10 robos que se producían, 6 son apenas lo que se están produciendo hoy. Yo creo que es un abuso y un insulto de la clase gobernante de República Dominicana decirle eso a la población dominicana. ¿Y cómo, señores, va a ser que aquí no nos vamos a dar cuenta de que bajó la delincuencia un 38%? Porque aquí la gente sigue asustada en la calle, las mujeres metiéndose el dinero entre las tetas para que no se lo vayan a robar. Y los hombres saliendo con un maquito, los celulares, bueno, lo han dejado a menos que usted esté bien montado o que esté armado. Que es la única forma en la que la gente se siente seguro, porque no es que lo esté. Porque el que está armado aquí corre más peligro que el que no lo está. Porque le dan para quitar el arma. Y dice el gobierno que un 38% ha bajado el robo en el último año. Pero por Dios, señores, yo creo que aquí no podemos insultar la inteligencia del dominicano así. Si así fuera, si así fuera, la principal preocupación o el top three de las preocupaciones del dominicano no estuviera el tema de la seguridad. Señores, que le aumenten a usted 38% el salario o que se lo bajen, a ver si usted no lo va a sentir. Igual se siente la impresión de la ciudadanía, si así fuera, que baje un 38% el tema de los robos en República Dominicana. Yo creo que eso es un abuso y una desconsideración al mismo pueblo dominicano. Bueno, decirle que está decayendo el nivel de robos en nuestro país en eso. Bueno, hay que ver cuáles son los registros que utiliza la Policía Nacional para eso. Porque si nos amparamos en las denuncias, puede ser que las denuncias por robo hayan bajado esa cantidad. Eso sí lo puedo creer. Claro. Estimulado por la falta de confianza en las autoridades en la persecución del delito. Aquí a tú el que atracan. Bueno, usted se da cuenta que de ese universo de atracados, de robados, de ultrajados en las calles, la mayoría no está yendo a los destacamentos a poner la denuncia. Si es amparado en eso, pues le creo entonces a la vicepresidenta en ese argumento. De lo contrario, ya entiendo la razón por la cual el presidente no estuvo ayer encabezando esa rueda de prensa. Porque decirle una cosa así a este país, decirle una burda mentira así a este país, yo creo que eso tiene que ser sopesado, señores. Eso tiene que ser analizado. O sea, nosotros tenemos que hablar con claridad. Miren, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, tiene picos, tiene altas y bajas. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y tiene mucho de percepción. Vamos a estar claros en eso. Pero en ese proceso de percepción de que si estamos seguros o no estamos seguros, de que si se puede salir de noche o no se puede salir de noche, si en un carro público usted puede hablar por el teléfono, sin que le vayan a arrebatar el celular, yo creo que nosotros tenemos que analizar las palabras que desde el Estado se dicen, porque son las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, después, cuando el gobierno hace una advertencia sobre un tema y utiliza a ciertos voceros, nadie les cree. Nadie les cree. Porque la autoridad se pone en cuestionamiento cuando usted dice, bajó la delincuencia y la gente sabe, no es que percibe, es que sabe que no ha bajado. Es que sabe que no puede ponerse una cadena de oro. Porque se atreven a llevarle el cuello con todo. Sabe que no puede ponerse un anillo, que no puede andar con un teléfono que valga más de 10 mil pesos. Porque se lo quitan, los piperos en la calle, enganchados en un motor. Se lo quitan para comprar droga, para hacer qué sé yo cuántas cosas, para ponerse unos tenis. Aquí hay gente que la dejan descalza, señores, todavía, a mitad de camino. Apérese ahí, güey, frene, déme los tenis. La especialidad que han alcanzado los ladrones en las calles de nuestro país es tal que saben cuándo una cosa es original a distancia y cuándo es falsificado. Usted quiere ir a una tienda, comprar uno tenis, sabe ese original, vaya con un ladrón, con el ladrón del barrio que usted conoce, vaya con ese. Y él le va a decir si son originales o no. De lejos, entrando, le va a decir. Entonces, ¿todavía creen que aquí hay indios cambiando oro por espejito? Yo creo que nosotros tenemos que definir realmente si queremos autoridades creíbles y que digan la verdad o si lo que queremos es que nos sigan dando cotorra ahí en el oído. 38% bajo la delincuencia. Sí, 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 miren, los asaltos no están ocurriendo. No hay robo allá en la calle. Y la gente asustada que no puede sentarse. En la galería de su casa con los hierros y el candado puesto. Porque llega un tigre de noche, le frenan un motor con apagón o sin apagón y se le lleva lo que tenga ahí. Hasta los niños estudiando a veces con la tableta que le da el Ministerio de Educación. Se la llevan y usted la ve luego vendiéndole. Entra a Facebook y busque ahí celular tal cosa y usted verá miles, decenas de celulares robados vendiéndolos ahí públicamente. Entonces, no abusen, por favor. No abusen diciéndole a la población una cosa que no se corresponde con la realidad porque le pierden el respeto.